Bienvenidos a un nuevo episodio en nuestro canal, desvelando secretos, GPT y su conocimiento. Soy Oscar, y en este espacio nos sumergimos en los rincones más ocultos y fascinantes del mundo de la ciencia, la tecnología y el conocimiento. En cada episodio, intentamos descifrar misterios, descubrir innovaciones y compartir contigo información valiosa que transforma nuestra comprensión del mundo. Hoy, tenemos un tema que no solo promete ser una ventana al futuro de la medicina, sino que también podría ser una revolución en la lucha contra una de las enfermedades más mortales y prevalentes, en el mundo, el cáncer. Imagina por un momento un mundo donde un simple microorganismo, una bacteria, pueda ser el aliado perfecto en la detección temprana de esta terrible enfermedad. Bueno, ese futuro podría estar más cerca de lo que creemos. Recientemente, Guayere publicó un artículo que nos dejó asombrados y, por supuesto, queríamos compartirlo contigo. Así que siéntate, relájate y acompáñanos en este viaje de descubrimiento mientras desvelamos los secretos detrás de estas. Bacterias entrenadas para detectar el cáncer. Comencemos. Logran entrenar bacterias para detectar cáncer. Científicos intervinieron en el proceso natural de reelección de ADN de las bacterias esenito-ubucter-baili, para detectar mutaciones cancerígenas. La solución para detectar oportunamente el cáncer puede estar en un grupo peculiar de bacterias. Un equipo de científicos de la Universidad de California en San Diego, liderado por el biólogo Robert Cooper, diseñó microorganismos capaces de identificar fragmentos de ADN asociados con células de cáncer de colon. El avance podría marcar un hito en el diagnóstico temprano de la enfermedad. Los investigadores utilizaron una bacteria llamada esenito-ubucter-baili, dotada de habilidades naturales para recuperar fracciones de ácido desoxirribonucleico, ADN, en su entorno. Esta capacidad de recolección se conoce como competencia natural y permite al microorganismo incorporar nueva información genética a su propio genoma. Los científicos encontraron la manera de entrenar a la bacteria con instrucciones específicas para orientar su proceso natural de recolección de ADN. Así, lograron que se concentrara en la búsqueda de fragmentos de ácido desoxirribonucleico asociados a mutaciones cancerígenas en el colon. Los microorganismos resultantes de este procedimiento son conocidos como biosensors. Las bacterias esenito-ubucter-baili intervenidas demostraron ser capaces de discernir entre variaciones relacionadas con el cáncer y errores genéticos inofensivos en el ADN liberado por las células. Al detectar un ADN tumoral, los biosensors activaron un gen de resistencia a los antibióticos que permitió su crecimiento en placas de muestra tratadas con agentes antibacterianos, señal de que habían detectado células cancerosas. Los resultados son prometedores. El método puede entregar una solución no invasiva y con altos niveles de certeza para detectar el cáncer de colon en sus etapas más tempranas. No obstante, el enfoque aún necesita ampliar la investigación con ensayos clínicos para validar su eficiencia y seguridad al emplearse en seres humanos. Una solución prometedora para combatir el cáncer en el mundo. Susan Woods, científica biomédica de la Universidad de Adelaida, Australia, y autora del informe dijo a Science Alert que, este estudio demuestra que las bacterias pueden diseñarse para detectar secuencias específicas de ADN con el fin de diagnosticar enfermedades en lugares de difícil acceso. El equipo de investigación planea expandir su metodología para detectar otras mutaciones y tipos de cáncer. El cáncer es una de las enfermedades que más vidas cobra en el mundo año con año. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, estima que a nivel mundial, durante el último año, hubo 20 millones de nuevos casos y 10 millones de muertes por cáncer. Según el organismo, la incidencia de la enfermedad aumentará aproximadamente en un 60% durante las próximas dos décadas. Sus previsiones indican que la carga mundial por el padecimiento aumentará a 30 millones de nuevos casos para 2040. El mayor crecimiento se producirá en países de ingresos bajos y medianos. La detección temprana de la enfermedad es necesaria para reducir la tasa de mortalidad así como las afectaciones sociales. Si no se toman medidas para prevenir y controlar el cáncer, se prevé que el número de personas que serán diagnosticadas con cáncer aumentará en un 57%, lo que significa aproximadamente 6.2 millones de personas para 2040 en la región de las Américas, afirma la OPS. Conclusión. La ciencia y la biotecnología están en una carrera constante por encontrar soluciones innovadoras a problemas de salud globales, y el cáncer, uno de los mayores retos médicos de nuestra era, no es la excepción. El estudio desarrollado por el equipo de la Universidad de California en San Diego, liderado por el biólogo Robert Cooper, representa un ejemplo concreto de cómo la ingeniería genética de bacterias podría ser una herramienta clave para la detección temprana de enfermedades potencialmente mortales. El hecho de que se haya logrado entrenar a bacterias para detectar secuencias específicas de ADN relacionadas con mutaciones cancerígenas es sin duda un avance revolucionario. La posibilidad de utilizar este método como un medio no invasivo y de alta precisión puede ser un cambio de juego en el diagnóstico temprano y el tratamiento del cáncer, en particular del cáncer de Colón. Sin embargo, este avance se presenta en un contexto más amplio. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, el cáncer sigue siendo uno de los mayores desafíos de salud pública a nivel global. Las previsiones de crecimiento en la incidencia del cáncer son alarmantes, particularmente en países con ingresos bajos y medianos. El trabajo de Cooper y su equipo, y su eventual aplicación práctica, podría ser un faro de esperanza en esta lucha contra el tiempo. Mientras el mundo enfrenta el crecimiento proyectado de casos de cáncer en las próximas décadas, soluciones como la que proponen estos investigadores podrían ser fundamentales para cambiar el curso de esta enfermedad y, potencialmente, salvar millones de vidas. Bueno, queridos espectadores, hemos llegado al final de este fascinante episodio. Una vez más, hemos viajado por los recovecos de la ciencia, descubriendo innovaciones que podrían cambiar la forma en que enfrentamos enfermedades y desafíos en nuestra vida cotidiana. La capacidad de utilizar la naturaleza a nuestro favor, como en el caso de estas bacterias, nos muestra la infinita capacidad de la ciencia para adaptarse y evolucionar. Quiero agradecerles por acompañarme una vez más en Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. Recuerden suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros episodios y, si les gustó el contenido, no olviden darle like y compartir con sus amigos y familiares. Es esencial que sigamos difundiendo el conocimiento y la ciencia. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos desvelando los misterios que el mundo tiene para ofrecer. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan siendo curiosos. Hasta la próxima.